vamos a comenzar en este vídeo la instalación de beauty fight este que es son los estilos son ciertos estilos que vienen este en componentes para poder ser utilizados con view entonces para poder instalar beauty fight vamos a utilizar el comando de view at beauty fight debido a que estamos utilizando view 3 vamos vamos a utilizar beauty fight en su versión 3 también entonces vamos a seleccionar el de view cli preview y aquí comienza a hacer ciertas instalaciones aquí podemos verlo del lado izquierdo este en el package va a comenzar a ser la instalación de estos paquetes mdi font roboto font face este beauty fight web font loader ciertos este paquetes que se requieren para el funcionamiento de beauty fight y también hace unos ajustes aquí en estos ajustes pues hay que tener cuidado porque éste sobre escribe lo que ya tenemos por eso nosotros nos vamos a apoyar de de git para que podamos este recuperar es ciertas modificaciones porque por ejemplo aquí el router lo descartó y también aquí en el main este nuestra ruta la sobre escribió para poder este colocar sus biblioteca para poder como tal configurar la biblioteca entonces esperamos a que se termine de realizar la instalación y ya se realizó correctamente así que ahora tenemos que recuperar este todo de las cosas no que nosotros habíamos trabajado en estos archivos entonces este router por ejemplo aquí me indica en color rojo que también se perdió esta importación es importante para el funcionamiento de del router también este import lo voy a colocar aquí debajo i aquí el yus para nuestro router lo tenemos que recuperar vamos a colocar punto yus y al parecer aquí ya está todo bien aquí nada más hay que identar voy a colocar la identación como la tenía aquí para que no me tome en cuenta esos cambios y nada más veamos lo que nos los cambios que generó beauty file por ejemplo aquí generó estos tres archivos y en esta parte de aquí abajo solamente es esta línea que está con eso está correcto y también aquí este es el hello world lo vamos a colocar en nuestro archivo de usuarios entonces aquí hay que recuperar este vídeo router vamos a pegarlo aquí y aquí importa el hello world aquí declara el componente entonces esto está bien aquí ya quito estos estilos y bueno este hello world lo vamos a pasar a nuestro componente de user pay index page entonces lo vamos a quitar de aquí y bueno este de data también no es necesario por el momento y aquí vamos a crear el atributo components aquí vamos a poner este hello world y también tenemos que importarlo entonces coloco aquí bueno aquí la ruta cambia porque debe de estar nosotros estamos aquí estamos en pages nos vamos a users luego a components y está en ese nivel entonces vamos a colocar hello world punto view para importarlo y sigamos viendo qué ajustes hacen falta en el app view aquí bueno hay que quitar esta importación y al parecer ya se encuentra configurado vamos a revisarlo y aquí nos aparece que el componente hello world fue registrado pero no ha sido usado entonces en lugar de este texto vamos a utilizar hello world guardamos guardamos y ya nos dice que todo está correcto vamos a probarlo nuestra sección de usuarios y bueno ya nos aparece como tal los estilos correctos para hacer uso de beauty fight así que bueno hemos instalado correctamente beauty fight ya ahora sí me puedo deshacer de este componente solamente era para ver que la instalación se haya realizado correctamente es el hello world y aquí lo quitamos también hay que regresar a user index index page y aquí quitamos la importación del componente y bueno aquí vamos a quitar toda esta ya este lo quitamos porque ya sabemos que beauty fight fue instalado correctamente entonces al parecer no hay error y aquí tampoco podemos guardar nuestros cambios diciendo que we have we have installed beauty fight we have